¿Qué pasa con Rubén Quispe? La Juez de la Causa ha establecido que existen riesgos de fuga y obstaculización en 10 de los imputados a los cuales ha determinado su detención preventiva. La señorita María Fernanda Jerez ha sido beneficiada con detención domiciliaria, la presentación de cuatro garantes, la presentación al biométrico y otras medidas sustitutivas. ¿Cuál serían? ¿Por qué delito estarían siendo? Todos están imputados por favorecimiento al enriquecimiento ilícito e enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos van a San Pedro? ¿Cuántos van a Milflores? Bueno, de los 10, 8 van a ir a San Pedro y dos van a ir a... una va a ir al centro de orientación femenina y la otra señora va a ir a Milflores. ¿Como abogado de la familia ustedes van a apelar? No, no vamos a apelar la determinación, sin embargo vamos a intentar una cesación posteriormente desvirtuando los riesgos que han dado lugar a la detención. Muchas gracias doctor. Bueno, es la información de esta hora de la noche Priscila, 10 personas enviadas con detención preventiva de estos son sin cuidado.